Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¿Qué quieres que te diga? La manera que te mueves me causa alegría Eres un macho, un macho de verdad Y de verdad lo que quisiera es contigo platicar Cuando tú caminas me haces suspirar Y suspiro tan fuerte se me olvida respirar Ya no sé qué hacer, por ti lo hago todo Acércate a mí, te enseña de mi modo Yo soy tu destino, no tienes que buscar Entrega tu amor, no te hagas derrogar Conmigo lo tienes todo, todo pa' ganar Si no te aprovechas, a otro le va a gustar Ya no sé qué hacer, por ti lo hago todo Ya no sé qué hacer, tú eres mi tesoro Ya no sé qué hacer, que eres para mí Estoy enloquecida, ya no quiero más sufrir Ya no sé qué hacer, por ti lo hago todo Ya no sé qué hacer, tú eres mi tesoro Ya no sé qué hacer, que eres para mí Estoy enloquecida, ya no quiero más sufrir ¡Cofia! Ay papacito, ahora que eres mío, estas son mis reglas si quieres estar conmigo Tienes que cambiar tu número de celular, no quiero que otra vieja te vaya a llamar Y esos amiguitos no te vayan a buscar, porque siempre a mi lado tienes tú que estar Y eso si te digo que tu madre no se meta, en lo que no le importa eres mío no de ella Ya no quiero que mires la televisión, quiero que te olvides del deporte y el fútbol Ahora que estás conmigo, tienes que respetar, todo lo que te digo y jamás protestar Ya no sé que hacer, por ti lo hago todo, ya no sé que hacer, tú eres mi tesoro, ya no sé que hacer ¿Qué eres para mí? Estoy enloquecida, ya no quiero más sufrir Ya no sé que hacer, por ti lo hago todo, ya no sé que hacer Tú eres mi tesoro, ya no sé que hacer ¿Qué eres para mí? Estoy enloquecida, ya no quiero más sufrir ¡Cumbia! Ay papacito, ¿dónde te has metido? Ya son varios días y de ti no he oído Te busco por tu casa y también por el trabajo Te llamo al celular, ¿estás desconectado? No sé qué pasó, pero se te olvidó Que nos vamos a casar, que no quieres de mi amor Eres un miedoso, un malagradecido Por todo el sacrificio que hice pasar contigo Déjame saber, dame una llamada Ya no sé qué hacer, estoy desesperada Ay papacito, ¿qué quieres que te diga? Perdóname mi amor, yo hago lo que digas Ya no sé qué hacer, por ti lo hago todo Ya no sé qué hacer, tú eres mi tesoro Ya no sé qué hacer, ¿qué eres para mí? Estoy enloquecida, ya no quiero más sufrir Ya no sé qué hacer, por ti lo hago todo Ya no sé qué hacer, tú eres mi tesoro Ya no sé qué hacer, ¿qué eres para mí? Estoy enloquecida, ya no quiero más sufrir ¡Epa!